Tenemos que depender de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 4.20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Hermanos, necesitamos poder en nuestra predicación. ¿Dónde están las grandes pruebas de poder en nuestra predicación? 1 Tessalonicenses 1, versículo 4 y 5. En versículo 5 Pablo dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en pleno certidumbre. Si tú miras el versículo 4, es muy interesante. 1 Tessalonicenses 1, versículo 4. Dice, porque conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo Pablo sabe que los hermanos de Tessalonicenses son escogidos por Dios? ¿Cómo sabe él que son predestinados para la salvación? Porque cuando la palabra de Dios fue predicada por Pablo, en esas personas, en esos que ahora son la iglesia en Tessalonicense, no fueron solamente palabras, sino que vinieron con el poder del Espíritu Santo y se convirtieron, dejaron sus ídolos para ir detrás, detrás el Dios vivo. ¿Cómo podemos hacer nosotros que haya más personas convirtiéndose? Ya dije, ya dije, depende de Dios. Pero tenemos que rogarle a Dios, Dios bendice mi predicación. Dios yo predico tu santa palabra, el santo Evangelio, para menos que el Espíritu Santo colabore. No voy a ver nuevos convertidos, entonces rogamos a Dios. Ese es el testimonio de la historia. Ustedes pueden leer de grandes predicadores del pasado, grandes hombres de Dios. Y vas a ver el poder en su predicación. Podemos hablar de Jonathan Edwards, el más grande teólogo y predicador y evangelista de la historia de Estados Unidos, según mi opinión, y según muchos. Cuando predicaba, había un poder en su predicación. Podemos hablar de su yerno, David Brainerd, que era misionero a los nativos. Podemos hablar de Whitefield, George Whitefield, que predicaba a docenas de miles de personas a la vez y sin micrófono, como yo. Podemos hablar de Juan Wesley. ¿Por qué hubo revolución francesa? Y no hubo revolución en Inglaterra. Los historiadores seculares dicen, por un hombre, por Juan Wesley, por su predicación. Cientos de miles de personas convertidos. Podemos hablar de Moody, de Estados Unidos. Podemos hablar de Spurgeon. A veces uno revisa los sermones y algunos sermones son realmente impactantes, sorprendentes. Y otros sermones, tú los revisas y dices, pero yo hubiera podido predicar eso. Yo hubiera podido predicar mejor que eso. Mil exegesis está un poco chueca aquí. La introducción no es tan animadora, etcétera, etcétera. Y dices, pero... Y lees que miles se convirtieron. ¿Cuál es la diferencia? Es el poder de Dios. Si nosotros estamos predicando fielmente la palabra de Dios, aunque no seamos grandes oradores, como Whitefield. Algunas personas... Él era un gran orador. Un periodista dijo que crucería el océano, no sé cuántas veces, solamente para escucharle a Whitefield decir la palabra. Era un gran orador, pero eso vino del corazón. Eso no se inventa. Eso no se manipula. Pero esto nos da gran confianza en nosotros que no somos grandes oradores. No tenemos gran facilidad de palabra. No sabemos toda la palabra técnica. No tenemos toda la técnica de la oratoria. Pero yo te digo, con tal que predicas el Evangelio y viene el poder del Espíritu Santo, vas a ver las conversiones. Solo tienes que ver el avivamiento en Gales, 1904, 1905. Ahí estaban los pastores en las iglesias predicando fielmente la palabra de Dios. Y una iglesia es pequeñas. Pocos convertidos. Pero vino el poder del Espíritu Santo sobre el país de Gales. Y esos pastores de pronto predican que un poder humanamente no se puede explicar. Y miles y miles y miles convertidos. Hermanos, necesitamos el poder de Dios. Hay que rogar por el poder de Dios. Hay que dejar de dormir y rogar de noche. Dios, si tú no bendices esto, ¿qué hago en el púlpito? Y confiamos en el sermón. Hermanos, no confíen en sus sermones. Prepáralos bien. Prepáralos bien, pero confía en Dios, en el Espíritu Santo. Y ruega hasta que encuentres bendición. Lucha con Dios. Pelea con Dios hasta que Él no te bendice. Y no estés tranquilo con menos. No digas después de 30 años, 40 años en el ministerio. Dios, tú sabes, he predicado fielmente tu palabra. Pero va a decir, pero buscaste la bendición de arriba. Te has dado a la yuna y oración. Siempre se ve eso en los grandes hombres de Dios. Todos, sin excepción, eran hombres de oración. Y no es que solamente rogaban por su congregación, por esto y el otro como nosotros. Sino rogaban por el poder de Dios. Nos falta eso. No he visto esto mucho en nuestros días. Nos falta esto. Es el testimonio de la historia. Cuando tú predicas con el poder de Dios. No sé cuántas han tenido esa experiencia de ver un gran poder de Dios en tu predicación. Yo lo he visto alguna vez en mi vida. No lo he visto todas las veces que predico. Pero lo he visto a veces. Y es transformador. Cuando tú predicas bajo el poder del Espíritu Santo. De pronto tienes una claridad de pensamiento. Todo se te aclara. Tienes una facilidad de tus palabras. Normalmente eres un poco de repente torpe en tus palabras. Pero fluye en la palabra. Tienes una facilidad en el habla. Y predicas con una gran autoridad. Con una gran confianza. Y te das cuenta que Dios está obrando. A veces sucede que tú sientes casi como eres un observador. Y dices ¿de dónde viene esto? Esto no he preparado. Yo preparé mi sermón. Aquí está botado. Porque Dios me está utilizando ya. El Espíritu Santo me está dando nuevas ideas. El Espíritu Santo me está dando convicción. El Espíritu Santo me está dando facilidad a la palabra. El Espíritu Santo me está dando un mensaje a la congregación. Y viene con poder. Y estás como que sentado viendo cómo predicas. Y dices es de Dios. Es de Dios. Y la congregación lo siente. De inmediato. Normalmente están medio distraídos en el sermón. Pero esta vez todos los ojos están en el predicador. Están escuchando a Dios hablarles al corazón. Totalmente absurdos. Se vuelven totalmente serios. Son conmovidos. Humillados. Convencidos por la palabra de Dios. Convencidos por su pecado. Y los creyentes están elevados hasta los cielos en sus pensamientos. Yo necesito más de esto en mi predicación. Estoy seguro que ustedes también. De vez en cuando ha sido un privilegio. Ve como Dios ha obrado. Personas convertidas al predicar. Algunos creyentes vinieron corriendo a mí. Diciendo yo quería recibir a Cristo de nuevo. Sé que no puedo. Hermanos, no nos conformemos con menos. Lean las biografías. Martín Lloyd-Jones hacía esto. Después de predicar cada noche él iba a las biografías de Weasley, de Whitefield. Y se daba cuenta, me falta. La gente se convertía. Pero no como antaño. Y rogaba a Dios, Dios derrama tu bendición. ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser mujeres de oración. Los incrédulos están muertos. Si Dios no obra. No pueden convertirse. Y si Dios no da poder a mis palabras. A la palabra de Dios. Dios no obrará. No es suficiente preparar tu mensaje. Tienes que orar rogando la bendición. Alguien preguntó. Cuando tú entras al púlpito. Tú esperas que. Cada vez que entras. Siempre que entres al púlpito. Tú esperas que alguien se convierta. Y el pastor dijo. Por supuesto que no. Y creo que fue Spurgeon. Que estaba conversando con él. Ahí está tu problema. Ahí está tu problema. Desconfías del poder de Dios. Desconfías del poder de Dios. Tenemos que buscar ese poder. Y aunque hayas preparado un buen sermón. Cuando el Espíritu Santo empieza a orar. Cede. Cede a él. Y deje que él. Hable. A la congregación. Pablo dice. Ni mi palabra. Ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas. De humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu. Y de poder. Qué alentador es eso. Pablo dice. A ver tú. Revisa mis sermones. No hay grandes palabras de sabiduría. No es tan persuasivo. Tú miras el documento. Si yo escribiera mis sermones. Lo revisas. Y dice. No es gran cosa. Pero de qué dice. Demostración del Espíritu y poder. Nosotros a veces. De repente. Pensamos mal. De algunos grupos. Cristianos. Que están enfatizando. Pensamos demasiado. El Espíritu Santo. No estamos yendo al otro extremo. A veces. A veces. Es lo que decía. Martín Lloyd-Jones. Por último. La oración. Ya hemos hablado de la oración. Pero. Voy a enfatizar un poco más. La oración. Tercer punto. Esencial. Para la predicación. Eficaz. El hombre. El predicador. Tiene que ser un hombre. De oración. Alguna persona pone. Tante énfasis. En preparación. En la exégesis. Ordenar sus ideas. Buscar ilustraciones. Buscar versículos de apoyo. Introducción llamativa. Conclusión decisiva. Buen uso de vocabulario. Pasan 10. 15. 20 horas. Preparando su sermón. Y cuánto tiempo pasa en oración. Los dos son importantes. Yo no te digo. Sube al púlpito. Sin preparar nada. En tiempo de avivamiento. Puedes hacerlo. Wesley. Que predicaba 40 veces a la semana. No. 20 creo. 3 veces al día. Por 50 años. ¿En qué momento va a escribir nuevos sermones? Y obviamente repetía. Pero hermanos nosotros tenemos que preparar en oración lo que Dios tiene para la congregación. Pero no es suficiente. La preparación y la oración. No podemos con uno no más. Hechos capítulo 6 versículo 4. Hechos capítulo 6 versículo 4. ¿Se acuerdan? Dice la elección de siete diáconos. Siete personas para la distribución de la comida. ¿Para qué? Versículo 4. Seis cuatro de hechos. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y la diaconía de la palabra. Esa es la palabra. Ministerio. Nosotros. Ellos van a servir ¿qué? La comida. Nosotros vamos a servir la palabra. Ahí está el contraste y la similitud. Pero mírenlo bien. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dios no nos ha llamado a ser predicadores. Sino predicadores y hombres de oración. ¿De qué sirve uno sin el otro? ¿Para qué te vas a matar predicando toda la vida? Si no vas a ver fruto por tu obra. ¿Para qué vas a estar toda la semana? Diez, quince, veinte horas preparando tu sermón. Más el sermón del domingo. Más el sermón del jueves. O el miércoles y todos los mensajes. Si Dios no va a bendecir. Hermanos tenemos que ser personas de oración. Y tienes que buscar el tiempo. Porque nuestro llamado. Igual que el llamado apostólico. Es. A la palabra. Y a la oración. Nosotros podemos decir. Sí, la oración es importante. Sí, me convenciste. Y sí, yo ya sabía eso. Pero en la práctica somos prácticamente ateos. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración por el día domingo? ¿Cuánto instamos a nuestra congregación a orar por el día domingo? Todos llegan felices a la iglesia saludándose. ¿Cuántos han orado? Realmente orado de rodillas. Han orado. Dios bendice el mensaje esta mañana. Y después. Uy, nadie se convirtió. Ha de sorprendernos. Realmente creemos que si Dios no bendice no habrá resultados. Si realmente lo creemos, tiene que llevar a la praxeología, a la práctica. Una cosa es lo que creemos. Y después. Hacemos algo diferente. La oración. Tan, pero tan importante. Un gran predicador. Un gran pastor. Un gran orador. E.M. Bounds. De repente tiene alguno de sus libros sobre la oración. Ahí ven en Desarrollo Cristiano libritos pequeños pero poderosos. Él dice, la oración liviana produce predicación liviana. ¿Por qué mi predicación no tiene peso? Porque tu oración no tiene peso. Lo más probable. ¿Por qué mi predicación no tiene peso? Porque mi oración no tiene peso. La oración es vital en la vida de un predicador. Solo tienes que leer esas biografías como habíamos hablado antes. Los grandes predicadores siempre grandes hombres de oración. Hay un hombre, un escocés, Alexander White. Pastor de una iglesia, San Jorge. De la iglesia libre en Escocia, en Edimburgo. En el siglo XIX. Después de un mensaje muy poderoso. Mucha convicción. Convertidos. Gran obra del Espíritu Santo. Uno de la congregación se le acercó. Un miembro de la iglesia se le acercó. Y dijo, doctor White. Predicaste hoy como si acabaras de salir de la presencia de Dios. ¿Qué le contestó? Efectivamente. Efectivamente. Yo vine al púlpito saliendo de la presencia misma de Dios. Y ese es el resultado. He estado en iglesias. Donde antes de la predicación el pastor y los líderes se reúnen un cuartito ahí para conversar, para hablar de cualquier cosa, para contar chistes. Y después se sorprende cuando Dios no transforma a su iglesia. Jesús nos recuerda, Juan 15, 5. Separados de mí. Nada podéis hacer. ¿Qué estamos tratando de hacer al predicar separados del poder de Dios? Juan 15, 5. Separados de mí. Nada podéis hacer. Todo el proceso de la preparación debe ocurrir en medio de la oración. John Stott. Muchos de ustedes han leído sus libros. Algunos hace poco. Su mensaje de romanos. John Stott. Uno de los más grandes predicadores del siglo XX. Preparado sus sermones de rodillas. Y no estoy hablando figuradamente. No estoy hablando metafóricamente. John Stott en su oficina preparaba sus mensajes para cada domingo de rodillas. No estoy diciendo que necesariamente tienes que preparar de rodillas. Pero por lo menos imita su ejemplo de prepararlo en oración. De principio a fin. Ora que Dios te dé el pasaje para el domingo. Ora que Dios te dé el tema que Él tiene. Ora que Dios te ilumine en cuanto al significado del pasaje. Ora que Dios te ayude a ordenar las ideas. Ora que Dios te dé su mensaje para la congregación. A mí me desespera cuando voy a una iglesia. Estoy de visita en otra parte del país. Llego a la iglesia. Inmediatamente el pastor me dice predica. Puedes predicar. Por eso llego normalmente un poquito tarde o la hora exacta. Y aún así. Aún así. Me dicen puedes predicar. ¿Y qué pensamientos tengo? Pero no tiene una carga de Dios. No tiene un mensaje que ha estado preparando toda la semana. Y Dios le da una carga que si no predica explotará. Ha estado preparándose en oración toda la semana. Tiene el mensaje. Está convencido que Dios tiene un mensaje para mi congregación de hoy. Y aunque venga el mejor predicador del mundo. Lo siento. Esta mañana predico yo. Porque yo tengo un mensaje para la congregación. Y hay que orar que Dios toque tu propio corazón. Porque si Dios no te ha hablado a ti. No le va a hablar la congregación. Tienes que obligarlo a ti. Primero y después. Ah. Dios me ha hablado. Aquí hay algo para mi congregación. Y aún después de preparar tu mensaje. No estás terminado. Tienes que orar a Dios. Que te ayude a comunicar su mensaje. Con claridad. Con eficacia. Que te dé la libertad. Para hablar. Guiado por el Espíritu Santo. Y orar que Dios obre poderosamente en los corazones de los incrédulos. Que Dios les dé nuevos corazones. Y que Dios obre poderosamente en los creyentes. Y hay que orar que Dios sea glorificado. Que no regresen diciendo que es gran predicador. Si regresen diciendo que es gran predicador. Has fallado. Porque se han centrado en ti. Deben salir diciendo que grande es nuestro Dios. Que grande es Jesucristo. Que grande salvación que tenemos en Cristo. Deben llenarse de gozo los creyentes. Deben salir. Voy a hablar un poco más de eso el día de mañana. Pero los creyentes. Tienen que ser conmovidos por el Evangelio. El creyente necesita escuchar el Evangelio. Tanto como el incrédulo. Yo hablé con un pastor. ¿Por qué no prediques el Evangelio en tu iglesia? No, es porque todos son creyentes. Y yo digo, ¿acaso los creyentes no necesitan el Evangelio? Para que yo viva para Cristo el día lunes. Yo necesito escuchar el Evangelio. Dios tiene que llenar mi corazón con Cristo y el Evangelio el día domingo. Y aún después de predicar. Si Dios ha grabado esa palabra en el corazón de las personas. Puede obrar. De repente no se han convertido durante tu predica. Pero esta noche. Mañana. Esa palabra retumbando en su corazón puede convertirles. Sigue bañando tu predicación y en oración. Pide las oraciones de los demás. Spurgeon con lágrimas rogaba a su congregación que oren por él y su predicación. Un gran orador. Un gran orador. Como no había en todo el país de Inglaterra. Pero sabía que no era suficiente. Muy hábil en preparar mensajes. Muy bueno con las ilustraciones. ¿Qué tal las ilustraciones? ¿Qué profundidad de teología? Pero como rogaba con lágrimas a su congregación. Oren por mí. Por mi mensaje. Porque si no va a cesar la bendición de Dios. Hermanos. Pidamos que nuestra congregación oren por el mensaje que nosotros predicamos. Hemos visto entonces tres cosas muy importantes que deben transformar nuestra predicación. El saber que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Y solamente el poder de Dios por medio de la palabra le puede dar vida. El saber que necesitamos la obra del Espíritu Santo en poder. Y saber que necesitamos orar. Es la esencia para la predicación eficaz. Que Dios nos haga hombres y mujeres de oración. Y si no somos predicadores. Que Dios nos haga hombres y mujeres de oración. Para nuestros predicadores. Que Dios produzca un avivamiento en nuestras iglesias. Que comience con nosotros. Y que comience con nuestra vida de oración. Podemos mirar un sermón que hemos preparado. Dice Dios. Yo no tengo grandes habilidades. Pero te conozco a ti. Conozco a Jesucristo. Aquí está. Te lo presento. Dios. Bendice mis palabras. Convierte a la gente. Crece en mi iglesia. Porque yo no puedo hacer más. Aquí tengo mis palabras. Obra tú. Vamos a orar. Padre amado. Te damos gracias. Por la maravillosa obra del Espíritu Santo. En conjunto con la palabra. Te damos gracias por Jesucristo. Que murió en lugar por pecadores como nosotros. Pero sabemos Padre. Que si no es por el Espíritu Santo. Nadie se convierte. Te damos gracias por su obra en nuestra vida. Pero Padre. Pedimos que bendigas a los predicadores aquí. Pedimos Padre. Un avivamiento en sus iglesias. Pedimos un avivamiento en nuestras ciudades. Pedimos un avivamiento en este país. Padre. Bendice tu predicación. Pero Padre. Qué hipócritas seríamos. Si nosotros solamente confiamos. Que tú vas a bendecir. Y no lo mostramos en nuestras oraciones. Padre. Haznos primero. Hombres de oración. Que dediquemos tiempo. Que luchemos como Jacob contigo. Hasta ver. Tu obra en nuestras iglesias. Bendice a estas personas Señor. Danos el poder en nuestra predicación. Para que tú seas glorificado. Para que Cristo sea glorificado. Para que el Espíritu Santo sea glorificado. Padre. Convierte corazones de piedra. En corazones de carne. E enséñenos a predicar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Compá장님.